No lo levantó nadie a Capitanich, pero igual hay que contarlo. Estaba muy enojado el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, con Luis Barrio Nuevo. Dijo, repudiamos las declaraciones porque me genera un impacto desde el punto de vista personal. Néstor era mi amigo. ¿A qué se refería? Ahí abajo lo dicen por su insulto hacia Néstor Kirchner. Luis Barrio Nuevo ayer dejó tres frases muy picantes. Dijo, lo primero, Kirchner era un avaro que se cagó muriendo a los 60 años. Esto dijo Luis Barrio Nuevo, el jefe de la Secretaría de Dóxido y Blanca. Tene Menem, Tene Menem la declaración. Después dijo, Menem hizo mierda a la industria, pero por lo menos había estabilidad, no como ahora. O sea, ponderó al gobierno de Menem por sobre el kirchnerismo. Y después ya dio su adelanto de a quién va a votar en 2015. Dijo, Massa es la frescura. Lo apoyamos en 2015. El otro día discutimos esto con el diputado nacional Sergio Massa. Le decíamos que Luis Barrio Nuevo está en su espacio y lo apoya. Y bueno, Massa dijo que no, que milita para el espacio de la Sota. Pero evidentemente Barrio Nuevo lo apoya. Pero si Massa no quiere, no hay apoyo. Sí, sí, por más que Massa no quiera, Barrio Nuevo lo apoya. Pero no importa. Yo estoy con Massa. Si yo tuviera un apoyo así, te digo, no, de ninguna manera, no. Si yo tuviera un apoyo así, te digo... Él quiere venir a jugar a mi equipo, yo no lo quiero. No lo conozco, no lo conozco. Pero para qué no, pero se tiene que despegar Massa de eso. Bueno, hoy se despegó. Massa no es un tipo que ofenda a Kirchner. No, no. No es un tipo que ofenda a nadie. No importa, pero esto que dijo es ofensivo. Claro, una cosa es ofender a la gente porque sí. Se despegó el masismo de esto. Se despegó, habló Héctor Daer, el diputado nacional, hombre del gremio de la sanidad. Y dijo, los dichos de Barrio Nuevo no van en concordancia con el espíritu del Frente Renovado. Muy bien. Es muy piantaboto. Muy bien. ¿Quién quiere un apoyo de plomo de esa manera? Además, vos pensás, yo se lo decía a Massa el otro día, vos tenés a la esposa de Barrio Nuevo, Graciela Camaño. Pero no es lo mismo. Militando dentro del Frente Renovado. No es lo mismo, no habla de esa manera. Pero bueno, insisto con lo que dijo Barrio Nuevo Kirchner, era un avaro que se cagó muriendo a los 60 años. Eso es tremendo. Y diciendo que se había robado entre 6.000 y 7.000 millones de dólares. Eso es tremendo. Eso es impresionante. Después dijo Menem hizo mierda a la industria, pero por lo menos había estabilidad. Bancó a Menem y terminó diciendo, Massa es la frescura, lo apoyamos en 2015. El candidato del Gastronómicos es Massa. Muy bien.